Vamos a ver este trailer No se si se va a poder subir porque es de Disney Disney se toca todo Eh pero cualquier cosa Ay carpincha Eh Disney Disney cualquier cosa a mi no me interesa Yo no gano plata Pero llévate toda la plata No lo va a ver nadie igual Pero llévate lo que sea que genere el video O generar como quiera Pone propaganda Vaya a no ver la película gente No se pero yo lo quiero ver nomas ¿Entendés? Como que no tiene sentido acá No estoy No voy a pasar la película sin que vos me dejes Voy a ver el trailer Y decir que la gente va a llevar la película nomas Ok eso Sigamos Es una doppelganga Ya que eres la única madrigal sin un don Le llamo el especial no especial Ya que no tienes un don Ah todos tienen algo Y esa no es de nada What the fuck es mi mamá Animaron a Lily Que bien la animación así Que no es real Pero es muy Muy buena ¿Entendés? Como que no lo puedo explicar Pero buenísimo Que encanto Tenga o no un don mágico Yo también soy igual de especial Que el resto de mi familia ¿Quién quiere más rosa? Oigan chicos Yo te giro la carreta Tal vez tu don es vivir en negación Bueno nada Voy a llenar la película ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? ¿Quién cantó? ¿Pause de vuelta? No mire Hay un solo video acá Bueno ya fue Esto lo tengo que modificar Pero lo voy a modificar justo ahora Porque ahora estoy como Desayunando Por eso no quería grabar